que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a drift de la línea transformers 4 edge of the extinction clase deluxe y pues sí señores la petición de todos ustedes aquí les tengo ya el la revisión de drift pero de antemano les les pido una disculpa no por el atraso ni nada no sino porque está dada las peticiones de ustedes pues lo haré solo por eso porque resultó que mi figura pues viene incompleta así no se ve es lo bueno pero pues si ya lo vemos de arriba se ve muy feo bueno ya hablé ya mandé este correo a la persona que a quien me lo vendió y pues vamos a esperar a ver qué pasa y pues vamos a revisarlo de una vez es un muy bonito bugatti un auto deportivo muy elegante que a mí me gustó bastante cuando salió en la película no tiene muchos detalles de pintura pero pues están ahí están para los poquitos que hay pues ahí están para embellecerla un poco es una figura pues que está es un auto pequeño como pues están saliendo últimamente los los este los transformers aquí lo vemos junto a al corvette que está que este si de plano es una exageración totalmente fuera de escala es este el plástico de este está muy grueso debieron de haberle puesto más plástico a otras pies a otras figuras para hacerlo más chico no necesitaba ser tan grande este cuate vamos a dejarlo por acá y bueno vamos a ver a drift este cuate pues se le pueden poner los sus espadas por aquí abajo y pues de una vez vamos a quitarla que vamos a ocupar transformarlo y pues vamos a proceder con la transformación mientras lo transformó pues les contaré qué pues a mi ver es quien tiene este hecho con plásticos a mi ver corrientes no le quita belleza a la estética del figura pero la verdad es que plásticos como este dejan que desear inclusive bumblebee tiene mejor mejor se siente mejor al tacto el plástico este se siente corriente la verdad pues creo que no debo no 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 es necesario irles platicando a la transformación no ya la están viendo en pantalla y es como ven pues sumamente sencillo de transformar y por último vamos a meter este poste aquí y pues aquí este donde se supone va este panel invisible pues baja y se queda aquí no lo que pues ahí lo tenemos ya transformado muy bonito la verdad es que si tiene muy buena pinta el único defecto que tiene esta figura es que está muy chaparrito y no digo que las personas chaparritas sean defectuosas no pero pues por la estética del personaje hace que des que deseemos que deseemos más de él un tamaño más grande no vamos a verlo en comparación con de una vez con los demás con otros autobots aquí podemos ver a bumblebee y a la bailarina gorda que me hubiera gustado que se llamara bolquet tiene más pinta de bolquet que dejado bueno que aún tiene muchas personalidades a lo largo del universo transformers pero bueno me gusta más para para este bolquet ok articulaciones pues la cabeza viene en un bolt joint los brazos los puede girar completamente al igual que los antebrazos tiene una articulación de cuerda en los codos las piernas también ahí lo pueden ver la rodilla tiene un movimiento limitado pero es por estas piezas de aquí que no le veo sentido de esta manera puede doblar más las piernas o inclusive pueden estar estas piezas ahí pero girando más hacia atrás esta pieza para que pueda tener más articulación en la misma los azules como los azules claros como pueden que pueden ver son este es un azul metálico que sí pues sí está está bonito le da un poquito de ese acabado metal que necesita no aunque si le hacen falta acabados en gris plata no sé vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo de cerca para que vean qué bonito lo que tiene este samurái no es y no es samurái crawl y la verdad es que la máscara de samurái que espero que enfoque enfoca 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 no puede ser ahí está hoy hasta me asusto creo que estaba enojado por eso no enfocado pues ahí lo vemos este tiene muy buen detalle mire nomás y pues el casco completamente de samurái las sombreras o sea tienes tiene 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 es más también lo que es el este pecho también es este simula el peto de la armadura está tiene buen detalle eso es bonito detalle para para el personaje no y como figura pues ya hecho hecho plástico pues ya ya arma aquí atrás tiene unos orificios en el en esta mochila y en el panel que se supone que debe traer aquí atrás también tienen otros orificios donde podemos poner en su totalidad las cuatro espadas y así se ve digo como parte de su equipo de armas como un ahí pues como si fueran las hélices que debió traer como figura siendo helicóptero un triple changer cosa que nunca vimos en que sólo vimos en un voyager que está a punto de salir que por cierto está feo no me gustó el repintado que hicieron ahí están señores drift clase deluxe está muy bonito a mí en lo particular me gustó y pues qué gacho se siente que se traiga que una figura que le gusta a uno salga con defectos de fábrica no pues ahí lo tenemos amigos amigas me faltó mostrar el light piping porque si trae un light piping apenas se alcanza a ver es un azul muy tenue pero si trae su light piping ahí se ven los ojos azules se me hace que es vikingo este cuate un vikingo samurái está como los caballeros del zodiaco y su caballero ninja no bueno creo que es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense pues chao chau chau